Para hacer frente a la pérdida de espacios naturales por la construcción de edificios nuevos, el Bachillerato con Interacción Comunitaria inició este sábado el proyecto denominado Adopta un Árbol. El Director General de Desarrollo Académico de la UADI, Dr. José de Jesús Williams, y el Coordinador Administrativo de la Unidad, Maestro Ernesto Peraza Peraza, encabezaron la puesta en marcha de los trabajos de reforestación de la zona. Con este programa, los alumnos tomarán conciencia de la realidad ambiental que se vive hoy día y se harán cargo del cuidado de un árbol. Es un proyecto más que nada, en donde queremos salvar a la naturaleza. Nos comprometemos a cuidar un arbolito, a adoptarlo para poder cosechar y poder ayudar a la gente. Hay que comprometernos porque la naturaleza es algo muy valioso. La verdad, todos dependemos de ella. Esta es una cadena y no la podemos romper. Si queremos que en México nuestro mundo siga vivo y que nuestros hijos puedan tener la posibilidad de disfrutar lo que nosotros disfrutamos, hay que cuidarlo y valorarlo. En la primera jornada del proyecto, autoridades, profesores y estudiantes sembraron más de 100 árboles frutales.